En primer lugar, tengan buenos días, precisamente hoy en la mañana hemos tenido una reunión con el hermano gobernador en el cual hemos tratado temas muy importantes uno de los temas más que todo nos preocupa es que ya hay varias cooperativas que ya han firmado contratos con algunas áreas eso es precisamente por la migración, pero sin embargo los comunarios de los lugares donde hemos firmado los contratos con las áreas se están oponiendo a que nosotros entremos en esos lugares entonces eso primeramente hemos coordinado con lo que es la regional de la Comibol igual con el presidente de la Comibol, también el ingeniero Pardo sin embargo hoy día también con el gobernador estamos coordinando para que a través de nuestras autoridades también nos ayuden a gestionar para que estas nuevas áreas de las diferentes cooperativas ya vayan trabajando, porque como ustedes verán si una vez se firma el contrato hay plazos para entrar en operación en actividad minera entonces esos plazos se nos vencen y eso entonces aumentaría que nuevamente esas áreas tendrían que ser revertidas entonces eso es lo que nos preocupa y eso es lo que hemos venido a tratar ahora el otro punto que hemos venido a tratar también es lo que es ya es un proyecto de muchos años hacia atrás en el cual pues como ustedes ven la mina Paredavir hay un cuadro que es la mina Bolívar sin embargo había un proyecto a largo plazo donde se tenía que hacer un recorte desde más o menos la zona de San Antonio sin embargo nosotros como FEDICOMO hemos ido también analizando, gestionando de que tal vez el recorte no tendría que ser sino que estamos viendo la forma, otra forma es de hacer el bombeo correspondiente de aquí de la sección Paredavir entonces al cual seguramente lo que estamos haciendo es que la Comibol, la gobernación tienen que ser parte de ese proyecto para que mediante ello también un poco ayudemos a las diferentes cooperativas que están en el cerro, ustedes verán ya se está agotando ese cerro entonces tenemos problemas con las nuevas artes que estamos firmando ahora es lo que estamos viendo, también otra forma de solucionar pero sería el bombeo entonces eso es lo que hemos venido a tratar hoy día con el gobernador ¿Cuál no te ocurre?